Mediante el monitoreo de las cámaras del C5, despachadores del C2 Sur captan a dos personas transitando en la vía pública en actitud sospechosa. De pronto, se detienen afuera de un inmueble al que el sujeto intenta ingresar sin éxito. Minutos después, realiza la misma acción y logra entrar. Enseguida, se capta que comienza a sustraer diversos objetos. Se notifica lo observado a los elementos policiales en campo y se coordina el apoyo en sitio. Los oficiales arriban y de inmediato proceden a la detención de las dos personas. Se recuperan los objetos robados. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Los rostros de los probables responsables son cubiertos en atención a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Las confirmaciones de las dos personas. Los dientes son cubiertos. Los dientes son cubiertos. Los dientes son cubiertos. Los dientes son cubiertos. Se recuperan los objetos robados.